Hola Mis puercas ¿Cómo les va? Yo estoy de puta madre este día O si o si o si o si Fug ya estoy todo ansioso de veras Adivinen que Bueno al chile no tienen que adivinar Nada porque ya lo vieron en el titulo del video Así es así es Pude conseguir la nueva candy bond de twice La candy bond z y les traigo el perro Unboxing como no ocios y mis tosinas Venía en una caja pero luego Luego que llegó la abrí para saber Si era la candy bond xd xd Luego me acordé de que debía grabar El unboxing para la raza Así que esto no lo he abierto a un xd xd Pero ya vamos a abrir Lo que estoy emocionado No se si lo vean ahí Pero aparte de la candy bond hay un disco de persona Para una amiga que me lo pidió Y ya aprovechamos para traerlo también Así me gustan que estén bien protegidos Aquí está ociociocia a 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 emoji de vaquerito xd 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 Lo primero que vamos a hacer es sacar el álbum de persona a la verga xd xd Si quieren ver el unboxing de persona vayan al unboxing en mi canal Aquí estamos viendo la like stick de las swaise Hoy se los muestro un poquito para que no digan que soy malo ajajajajaj Ya ya fue suficiente Viene en una simple bolsa medio fea, para lo que es pero no hay pedo, vamos a abrir la LV Ahí viene la photocard en la bolsa, solo es una por candy bon Vamos a ver quien me toca Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh que o que o que madafaka madafoki o si o si o si Su puta madre, su puta madre, mi bahías, 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 bahíanse a la verga La chui, la chui, la chui, la chui, la chui, la yoda, la reina de taiwan, la mismísima magna Lo siento lo siento es que la estoy viendo y no puedo mostrarla, la amo la amo la amo Aquí la dejo para que la vean No es cierto perros nadie la mire, déjenla veo un poquito más o si o si o si Que suerte tuve esta vez Aquí se las voy a mostrar un poquito, déjenle quito el protector que tiene porque refleja toda la perra luz y no se ve un carajo Aquí la tienen Oyea o si o foggea, apresinarte, así es así es así es Y el que diga que no que se lo fornique un pez, es, pada jajajajajajastflsic jakby Es tan bella, tan hermosa, a mi me empezaron a gustar las Tuais por ella A ver la parte de atrás A.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.E. Tengo, voy a abrir la candy bone, al rato te veo más. Trae como una cubierta de plástico transparente, déjensela quito. La cubierta es la que trae impresa esa como luz, no la caja. Ahora abramos la caja, así de rápido como vamos. Oh, shit, 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 aquí está, ha llegado. Llega el verano y las manos en el ano. A cabrón ya decía yo que la caja estaba muy chica, es más chica que una army bomb, está rota esta madre. En fotos no se veía tan chida pero está hermosa, dejen busco su otra parte. Yo creo que está en esta pequeña cajita de aquí, la voy a sacar, esperen. Ah, fuck you, sal chingadera. Mejor adelanto esta lamentable parte. Aquí está la parte que falta del mango. Solo dice, twice. A cabrón como que vi algo ahí y pensé, que tenía un rayón pero era solo una pelusa. Dejen voy a ponerle pilas de una vez. Magia Pokémon, ¿vieron? Ya tenemos el mango con pilas, ahora sí a armarla. A caray, está super grande ya armada, con razón la pusieron mejor desarmada. Es como para machos como yo, que la puedan sujetar y blandir como una espada. O si o si, me siento poderoso. Está genial que sea así de largo el mango. Se sujeta muy bien, tiene todo el poder. Aar, quien quiere putazos. Que te reviento tío. A mí ven también dice Z. Oigan, es como el largo de mi ganso. Ya, ya dejemos de apreciar el largo del palo y vamos a prenderlo. Aquí vamos. No puedo, no puedo, no puedo con esto, 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 esto. Ya me trabé, me trabé, me trabé, su madre, su madre, su madre. Es tan genial. Miren la S degradado y prende por los dos lados, la hostia cabrón. Aquí en la cámara se ven esos como foquitos, que están alrededor de la candy bone, para hacer el efecto que verán después. Pero en persona no se notan nada y se ve súper genial, que mal que no se aprecie como en verdad es. Bien verga, vamos a cambiar de modo. No jodan no mamen esto la verdad, yo nunca lo he visto en otra lightstick. Casi todas solo tienen uno o tres LED, o foquito y ya. Esta tiene dos tiras LED por los dos lados al parecer, lo malo que ha de gastar mucha pila. El diseño no es muy colorido como la anterior pero miren este efecto. Esta hermosa raza. En el video el efecto circular se ve muy fluido pero en realidad no se ven tanto así, se ve un poco como por pasos. Vamos a cambiar de efecto a ver qué pasa. Este va más lento. Aguanta, aguanta epilepsia cabrón. Ahora sí traigo la fiesta. A ver el siguiente. ¿Qué pedo? Se apagó, la descompuse. Ah, sí, 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 no cierto, eran todos los modos. Ok, vamos a ver si hay algo más. Ah, miren el listón, se me había olvidado. Está muy delgado para mi gusto, se me hace que le voy a poner otro. Solo dice Candivon por un lado y Twice por el otro. Vamos a ver si hay algo más en la caja que no creo. Una esponja. Y el manual que vale verga porque yo ya la armé, lo siento. Vamos a meterla mejor. Esperen, si cierto, aquí no va a caber, que crazy, ni modo, esta la voy a tener que tener afuera o algo así. Saben que, de una vez les voy a enseñar el álbum de mis Twice, aunque sea uno para que no dure tanto el vídeo. Dejen pongo esto a salvo. Prendida mejor para que adorne el espacio. La chui por acá. Lo voy a mostrar rápido pa' que no dure tanto esta wea. Este sí es un álbum chido, ven como tiene un como brillo especial. Igual por atrás, brilla como arco iris, y en la cámara no se aprecia bien, pero las Twice se ven como afuera de la foto, no sé cómo explicarlo. Esta madre es una cubierta, déjensela quito. Listo. Ah, ya le di en la madre a la cámara como siempre. Ahora sí, vamos a ojearlo de manera muy rápida. Las fotos editadas bien culero xdxdd. Oh, shit, pero que tenemos aquí ajajajxsacacacas, se me había olvidado que lo guardé aquí, es mi boleto para el concierto de las Twice en México. Se los voy a mostrar un poquito para que vean que es verdad. Ustedes desean xdxdxd, o tal vez no. Pero por eso es que me urgía la candy bon, porque nunca me compré la primera ya que, cuando decidí comprármela ya estaba imposible de conseguir, la verdad estoy muy sad por la posibilidad de que nunca pueda tener la primera pero ya ven como es esto, por eso con la segunda no perdí tiempo, a veces las venden en los conciertos, pero que tal si no las venden o se acaban, nada como tener tu light stick asegurada para el gran día. Esta también ya está agotada por todos lados por ahora, así que ni me pregunten donde la compré porque ya no hay culeros, carita triste carita triste. Si me entero de que hay más les dejo el link en la descripción, pero ya ya ya, vamos a seguir con el álbum, la conejita en esta versión se ve bien bonita. La Yeon Yeon de Mujer XD Mono hermosa mi amor Minatosaki sana o si o si Es diosito Minamina minari, minayepo mina Y aquí están las photocards xdxd, lo bueno que no se las he sacado para meterlas en mi álbum de photocards. Me salieron la Nayeli, el macho o ya no. La Nayeli otra vez, me encantó con esta ropa. La Chae, este comeback fue suyo al chile Y sana banana Prosigamos Es la King Gajion alias la tofu Chae Young que como dije antes en este comeback se ve bien bonita, miren sus ojitos Pinches ojitos de tigresito enamoran bien cabrón Y un perrito ja Que les digo, para mi ella siempre se ve hermosa Los agradecimientos Supongo que ya se terminó amiguitos Así, falta el disco, me salió Sanita Bebé, que por cierto me salió dos veces Y eso fue todo mis puercas, espero les haya gustado el unboxing de hoy Ya saben que las quiero demasiado, aunque sean solo como 100 personas xdxd no hay pedo Corazón y corazón de chinos, a no son chinos son coreanos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!